Las polémicas en los programas de Televisa han sido una constante esta semana, pues en esta ocasión Laura Boso, estuvo a nada de dejar el programa Monse. La peruana quien siempre ha mostrado un carácter fuerte ante cualquier dilema, se enfrascó en una discusión con la periodista. La peruana de espectáculos a Nick Berman por las críticas que ambas le hicieron en su momento al cantante Kalimba, quien estaba presente en el foro. Al igual que el polémico Alfredo Adame, Laura Boso no se achicó ante las burlas y provocaciones de Nick que el intercambio de palabras subió de tono hasta que Yolanda Andrade, una de las titulares del show le dijo que si no estaba a gusto, se podía retirar. Estas palabras no fueron bien tomadas por la creadora de Laura en América y optó por levantarse e irse por unos segundos del foro. Nunca me fui del programa, eso fue editado. No tengo ningún pleito con Yolanda porque mis enemigos los elijo yo. Nunca me fui del programa sonrojado esto está editado sonrojado por cierto no tengo ningún pleito con arroba Yolanda Andrade le deseo lo mejor y a mis enemigos los elijo yo. Laura Boso, arroba Laura Boso, Januari 22, 2019 En la emisión de este martes de intrusos, Juan José Origel detalló que si hubo una diferencia entre Laura Boso y Sanic pero que este no pasó a mayores gracias a su intervención. Si la vi enojada pero la jalé y le dije vende pa acá y ya después continuó el programa con normalidad, seis distintas versiones han apuntado que el regreso de Laura Boso a la... Tevisión se ha visto envuelta en muchas circunstancias como el tema del salario y, o horario, hecho que nadie ha salido a desmentir, por lo que todo eso queda en simples rumores. Aquí te dejamos el video completo. Con información de intrusos o unicable y el debate fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!